¡Gracias! ¡Enciclopedia viviente del fútbol! ¡Julio Maldonado, Maldini! ¡Qué partido, Carlos! Espectacular. Fíjate cómo está el ambiente. Va a ser precioso, seguro. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Bueno, parece un partido bastante fantástico, la verdad. Pero los dos equipos juegan un fútbol de altísimo nivel. Mucha igualdad y ojo a los regalos. ¡Es un estadio imponente! ¡Comienza el partido! La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. ¡Y vaya si se dejan oír! ¡Ya rueda la pelota! ¡Se hace con el cuero! ¡Golpea con todo! ¡La defensa es una cuadrilla de bulldoze! ¡Buena posesión para el rival! ¡Bonita recuperación! ¡Níquel! ¡Ese balón no consigue llegar a su destino! ¡Rifa en la pelota y la pierden! ¡Se la da de nuevo! ¡Miquel! ¡Golpea con todo! ¡No es que está bien jugado! ¡Está bien jugado! ¡Y la juega la banda! Esta es la liga de gol Intenta superar la defensa por bajo Va a marcar, no puede fallar Vete a calibrar el punto de mi No hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a fallar En este juego si no se chuta no se marca 15 minutos de juego Adelantado a la línea Pierde la posesión Pase final, un tanto impreciso ¡Pero dispara! El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota Y la despejó, córner Directo a su objetivo en el centro Una defensa muy atenta Gran corte No logra conectar con un compañero Estamos casi en el minuto 30 Miquel Buena posesión para el rival Bonita recuperación No han conseguido mantener la posesión Miquel Simplemente roba el balón Poquito para llegar al descanso con el marcador en tablas Y así se hace con el balón ¡Un disparo seco! Final del primer tiempo Los jugadores marchan hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Han controlado y terminado Han controlado y terminado bien el juego Por lo que no estarán muy contentos con este resultado Pero estoy seguro de que saldrán ahora en busca de la victoria Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Es evidente que ha faltado acierto de cara al gol en la primera mitad. Pero yo confío en que a partir de ahora veamos goles. ¡Abre espacios a una banda! ¡La sacó la defensa! ¡Torne! ¡Un balón perfecto para cabecear! ¡Por encima del maquero, el portero feliz! Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho. Ha sido una ocasión clarísima. ¡Buena ofensiva! ¡Miquel! ¡Dentro de área! ¡Muy sólida defensa dentro del área! ¡Excelente el pared! ¡Pierden la posesión de la pelota! ¡Hace muy bien en mantener el balón! ¡Claro! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Pierde la posesión! ¡Buen robo de balón! ¡Está libre para el centro! ¡Buen robo de balón! ¡Pierda la posesión! Arriba, pero el que no compra boletos no gana la lotería Su primer cambio Le saca ahora, creo, para intentar ganar el partido Le habrá dicho que se haga con el balón y creo que se no es de gol Falta, la pión ha sido clara No consigue entregar el pase Todavía tiene la posesión Bien, bien defendido Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro ¡Qué bonita manera de robar de la pelota! La pelota salió en posición ventajosa ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Está libre! Balón interior a la defensa ¡No ves la puerta! ¡Entra esta vez! ¡Ahí sabes que no se puede jugar! ¡T sonido! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está pidiendo falta, pero no ha pitado. Se acerca al final del partido y el marcador sigue sin moverse. ¡Ahí va el disparo! ¡Se va alta! Aunque no demasiado. Fíjate que han desperdiciado esta gran ocasión, pero para mí no va a ser la última que tengan hoy. ¡Posición irregular! ¡Posición irregular! ¡Posición irregular! ¡Posición irregular! ¡Posiciónvial! ¡Todavía no!